Trabajar significa mucho para mí, porque amo con gente y me han animado. Para mí significa tener autonomía, trabajo propio, salario y estar independiente. Para mí significa algo muy importante, porque es un plan de que estoy útil para tolerar. Que te sirva para tener mejor economía, para ser sin padres así. El apoyo que he recibido por mi familia ha sido positivo, porque me apoyan, me exigen que trabajes y demás. Mi madre me dice estar contenta y todo eso. Yo creo que no hubiera llegado a lo que llegaron ni una familia correcta como tenga y buena. Mi madre está contenta porque trabajes. Mi familia, el día que yo estaba a trabajar, pues así estoy más ocupado. Para mi hijo tener un trabajo ha sido todo, puesto que antes de tener un trabajo estaba un poco desorientado, estaba aburrido. Aunque asistía hasta las bases, le faltaba algo. Se siente realizado, se siente que tiene compañeros que lo valoran, que tiene amigos, que tiene vida social. Para él el trabajo ha sido un chute de energía. Se relaciona, se llevan los amigos, quedan los fines de semana, entonces pues es importante que ellos estén trabajando. Pues me aporta sentirme realizado, independencia y poder trabajar. Ser más útil, ser más independiente y a mi vida. He mejorado desde que se tornó. Pues los miedos lo que siempre se tiene, que él se adapte al trabajo y que los demás lo acepten. Incertidumbre de si lo van a aceptar, de si no lo van a aceptar, pero afortunadamente los dos trabajos que han tenido han ido muy bien y están muy integrados y lo han aceptado perfectamente. No tenía miedo de que mi hijo empezara a trabajar. Al contrario, queríamos que trabajara. Queríamos que consiguiera lo máximo que pueda conseguir. Con unos padres, una madre, sin personas de discapacidad, te ha buscado un futuro. Tienen que dejar que a tu hijo, que tiene una discapacidad, te busque un futuro. Aunque sean muy duros, hoy están. Pero un padre o una madre no van a aceptar siempre. Entonces cuando ellos no estén, esperemos que tengan mucho que no tengan que depender del padre o de la madre o del hermano. Que conmigo hoy en día no van a ningún lado. Tienen que intentar recuperar estos miedos. Yo como padre le diría a otras familias que lo intenten, que todo lo que puedan conseguir para que su hijo se realice siempre es mejor. Que piensen que el trabajo para cualquier persona dignifica a la persona y lo hace mejor y está más contento. Entonces que luchen, que luchen y que no tiren la toalla nunca. Si quieren trabajar, que los apoyen, porque el miedo se va a tener. Porque el miedo tiene si salen, si entran, los miedos se van a tener siempre. Que los apoyen en todo lo que ellos quieran hacer. Entonces que no tengan miedo, que sigan adelante y que al final es el resultado. Gracias.